Conocí a Nayib hace 12 años, cuando no era político, ni alcalde de Nuevo Cuscatlán, mucho menos alcalde de San Salvador. En ese tiempo era un joven de 22 años y yo de 18. Desde el principio... Desde el principio, nosotros no hemos vivido la típica historia de una pareja, si es que eso existe. Nayib y yo hemos sido más que una pareja. Hemos sido socios, aliados, amigos, confidentes y sobre todo iguales. Y 12 años después, lo seguimos siendo. Nayib siempre ha sido un hombre de muchos proyectos. Se lanzó como político, haciendo renacer un pueblo desconocido y abandonado. Siempre lo apoyé y él siempre estuvo interesado en apoyar mis proyectos. En mi carrera como psicóloga prenatal. En mi trabajo con mamás embarazadas. En mi centro de educación inicial, el primero a nivel nacional. Y en mi carrera como bailarina. A él le tocaba ir a todas mis presentaciones de ballet. Él dice que le encantan, pero yo sé leer su lenguaje corporal. Creo que se muere del sueño. Pero Nayib siempre estuvo ahí. Siempre fue así. A pesar de todo. A pesar de estar en la lupa de los medios. A pesar de tener que luchar cada día contra una oposición férrea. Que tiene miedo a las nuevas ideas. Que tiene miedo a la nueva forma de hacer política. Recuerdo cuando le ofrecieron la candidatura para alcalde de San Salvador. Lo consultó con muchas personas. Con su familia. Con sus asesores. Con su gente de confianza. Con don Armando, que extrañamos tanto. Con mi familia y conmigo. Cuando hablábamos de si Nayib debía tomar o no el reto que implicaba a la alcaldía más importante del país. Concluimos que la oportunidad de cambiar la vida de tanta gente. Era algo que no podíamos dejar pasar. Recuerdo que me dijo. No puedo hacerlo solo. Si acepto esto, necesito tu apoyo. Necesito que trabajemos como lo que somos. Un equipo. Y así lo hicimos. En la campaña, en la gestión. Fundamos la Secretaría de Cultura de San Salvador.